Hola chicos, ¿cómo están? Soy Carlos de Speak Like a Mexican y hemos creado un nuevo video para ustedes, una pequeña historia sobre el conejito Sam. Espero que esta historia les pueda servir y espero que aprendan español con nosotros. Hasta luego, adiós. Cuento corto, el conejo Sam. Sam era un conejito que vivía en el bosque con sus hermanos. Él tenía dos hermanos y dos hermanas. Ellos vivían en una casa de madera que Sam había construido. Todos los días, él y su hermana Aisha buscaban zanahorias para desayunar y comer. Y para cenar, buscaban brócoli. Su hermana Bibi siempre cocinaba y su hermano Snowball hacía la limpieza de la casa. El día jueves, Snowball quiso ir con Sam para buscar zanahorias. Sam y Snowball llegaron al mismo lugar de todos los días, donde pueden encontrar zanahorias. Pero ese día no encontraron nada. ¿Dónde están las zanahorias? Pues, ayer había muchas zanahorias aquí. No hay zanahorias. ¿Qué vamos a comer hoy? Necesitamos investigar qué está pasando. Tal vez alguien está llegando antes de nosotros. Yo quiero comer zanahorias hoy. ¿Qué vamos a comer? Sam y Snowball regresaron a casa sin zanahorias. Bibi y Aisha le preguntaron. ¿Qué vamos a comer hoy? Sam respondió. Hoy vamos a comer lechuga. No me gusta mucho, pero tenemos que comer. Al día siguiente, Sam se levantó a las 5 am de la mañana. Despertó a Snowball. ¿Qué vamos a comer hoy? Despiertas, Snowball. Tenemos que llegar temprano al lugar de las zanahorias. Yo quiero dormir. Más tarde podemos ir. No. Necesitamos ir ahora. Yo quiero dormir. Más tarde podemos ir. No. Necesitamos ir ahora. Quiero ver quién está comiendo nuestras zanahorias. Pero yo quiero dormir. Ayer caminé mucho y estoy cansado. También ayer me desperté muy temprano. Y hoy quiero levantarme más tarde. Y también ahora hace frío. Ok. Tú puedes quedarte aquí. Yo necesito saber qué está pasando. Vengo más tarde. Antes de salir de su casa, Sam bebió un vaso de agua. Comió un poco de fruta y pensó. Necesito ir ahora. Si voy más tarde, no voy a saber quién está comiendo las zanahorias. Sam salió de su casa y fue al lugar de las zanahorias. Después de 30 minutos, él llegó al lugar y encontró a tres ratones tomando las zanahorias. Oye, ¿ustedes quiénes son? El ratón líder respondió. ¿No puedes ver? Somos ratones. Sí puedo ver que ustedes son ratones. Pero quiero decir, ¿ustedes qué hacen aquí? Sí puedo ver que ustedes son ratones. Pero quiero decir, ¿ustedes qué hacen aquí? Queremos comer zanahoria y ayer encontramos este lugar. Este lugar es mío. Pienso que este lugar pertenece a todos los animales del bosque. ¿Por qué piensas que es tuyo? Yo vengo aquí todos los días para conseguir zanahorias. Entonces, pienso que es mío. Tengo una idea. ¿Por qué no nos ayudamos a cultivar zanahorias? Yo vengo aquí todos los días para conseguir zanahorias. Entonces, pienso que es mío. Tengo una idea. ¿Por qué no nos ayudas a cultivar zanahorias en estas tierras? Y habrá muchas zanahorias para todos. Sam quedó pensando y dijo. Parece una buena idea. Entonces, Sam regresó a su casa y les dijo a sus hermanos que otros animales quieren cultivar más zanahorias. Y Snowball dijo. Entonces tendremos más comida. Entonces, Sam habló con los ratones y les dijo que era una buena idea. Después de muchos meses, los ratones y los conejos tenían muchas zanahorias. Pero, no esperaban que... ¿Puedes escribir el final? Ok, chicos. Entonces, ya terminamos esta historia corta. Y ahora continuaremos con la explicación. Vamos a explicar algunos aspectos de la gramática. Vamos a ver el primer parágrafo. Sam era un conejito que vivía en el bosque. So, Sam was a little rabbit that used to live in the forest. Él tenía dos hermanos y dos hermanas. He used to have two brothers and sisters. Ellos vivían en una casa de madera. They used to live or they were living in a house. Que Sam había construido. Que Sam había construido. That Sam had built. So, this tense is in the past also. You can see here the translation. Had built. Él y su hermana Aisha buscaban zanahorias. So, the meaning here is he and his sister used to look for carrots. Carrots. Ok, so, I hope you understand this imperfecto. Tense. Para desayunar y comer. No? For having breakfast and eating. Y para cenar. Y para cenar. And for dinner. Bibi siempre cocinaba. Bibi always used to cook. Y su hermano Snowball hacía la limpieza. And his brother Snowball used to do the cleaning of the house. And now let's check here. El día jueves. Snowball. Quiso ir con Sam. The Snowball wanted to go with Sam. Para buscar zanahorias. In order to look for carrots. Sam y Snowball llegaron al mismo lugar. So, this is simple. Here we have simple pass. Llegaron al mismo lugar. Where they can find carrots. But that they didn't find anything. So, also very simple. Here we have simple pass tense. So, let's check here. I think this is important. Ayer había muchas zanahorias aquí. So, this verb había. In English is there was, there were. So, yesterday there were a lot of carrots here. Let's check another. I think it's all present tense. There is no problem. Sam y Snowball regresaron a casa. No? Also, here we have simple pass. They return home. Bibi y Aisha le preguntaron. So, here we have an indirect object. And a verb in past tense. And the translation is ask to him. Right? So, this is an indirect object verb. Ask to him. And also, I think there is no problem. Present tense. Here we have, no? For example, this despierta. This is the command form. Or imperativo. In Spanish. That is used for giving orders. Like, wake up. In this case it's wake up. Despierta. Okay? Let's check. More problems. Yo quiero dormir, no? I want to sleep. Ayer caminé mucho. Past tense. Yesterday I walk a lot. Me desperté muy temprano. Also, here we have a verb. A reflexive verb. I woke up very early. And let's check this grammar here. Hoy quiero levantarme más tarde. Here we have two verbs. One verb is conjugated. The second is not conjugated. And the second is a reflexive verb. That's why we use me at the end. Because it's a reflexive verb. You can see. Hoy quiero levantarme más tarde. Also, here we have the same structure than the other verb. One verb is conjugated. The second is a reflexive verb. Puedes quedarte aquí. You can stay here. I think present tense. Very easy. Past tense. Él llegó al lugar. Y encontró tres ratones tomando las zanahorias. Y encontró tres ratones tomando las zanahorias. Also, this, for example, remember this verb. In past tense is había. There was. There were. And in future tense is habrá. That the meaning is there will be. So, habrá muchas zanahorias para todos. There will be a lot of carrots for everyone. And Sam quedó pensando. Quedó pensando is like he was thinking or he stayed thinking. Parece una buena idea. It seems a good idea or it looks a good idea. Here we have a verb in future tense. Tendremos. So, we will have more food. Tendremos. Past tense. Sam habló con los ratones. He talked with the mice. Y les dijo. And told them. ¿No? Also, an indirect object verb. Les dijo. Told to them. Que era una buena idea. That it was a good idea. So, also here we have a verb. Imperfect. Pero no esperaban que. No. But they were not waiting that. So, this is the translation. No. They didn't expect. They were not expecting that. Okay. So, I hope this explanation helps you to understand when we use past tense and imperfect tense. And remember you need to complete the story. Please write in the comments below. And complete the story in Spanish and we will read. And if you have any more questions, also please write below. So, guys. This is the end of this short story. But you need to continue with this story. So, you can practice your Spanish. Please continue with this story and write it below. And we will read it. And this is an open story. So, I hope you enjoy this material. See you next, guys. Peace.